El árbol, el árbol, el árbol El árbol, el árbol, el árbol sombra de gana Y estas dos agüita no�as de crecerá Y estas dos agüita no east friends Son muy buenos masters Arbolito, por favor, un saludo Un saludo para nuestra ingresa Uno, dos, tres, ya Ahí todos quedan conmigo Quiero hacer un saludo de los arbolitos A todos los niños, a todos los niños y niñas Ya debe petar arbolito, pues la me peta Bien, muy bien Hermano, va a petar arbolito Uno, dos, tres, a todos 360 grados, a veces, a veces Se va el arbolito, se va el arbolito Vamos a ver qué es la cosa Quédate, quédate